Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa y bienvenidos a este nuevo video, este nuevo video de palabras que existen en ambos idiomas, tanto en español me refiero como en lituano. En algunos casos se escriben de la misma manera y se pronuncian de la misma manera o de una manera muy parecida. En otros casos solamente se pronuncian de una manera parecida o similar o igual, digamos así, pero no necesariamente se escriben igual. Y pues podríamos decir que de alguna forma este video es como una nueva clase de vocabulario, digamos así. Ya tengo, no sé, si uno o dos videos aparecidos y si no lo recuerdo mal les han gustado porque de esta forma también van aprendiendo palabras nuevas y si escuchan esas palabras en lituania no quiere decir que alguien les esté hablando en español, simplemente son palabras parecidas que existen en el idioma lituano. Así que si les gustaría escuchar unas nuevas palabras, obviamente quédense a ver este video. Bueno, hice mi lista para que no se me olvide a nada. Tengo como unas nueve días a palabras nuevas. Creo que no se repiten porque les digo ya tengo, no sé si dos tal vez videos parecidos, digamos así, o tres incluso tal vez sobre el tema y cada que me acuerdo de algo pues voy anotando. Así que yo espero que no se repitan las palabras. Y les digo, en algunos casos se escriben igual, en otros no necesariamente se escriben igual, pero no siempre van a estar leyendo. Muchas veces simplemente van a escuchar palabras, gente, o sea, hablar en la calle, digamos así. Y pues en algunos casos el significado no necesariamente es muy lindo que digamos, así que para que no les entren ideas malas, digamos así. Y pues justo la primera palabra que anoté en esta lista, el lituano, esa palabra es una palabra normal, como yo digo, no es una grosería, mientras que en español pues sí es una grosería, digamos así pueden ofender a otra persona, por así decirlo. En lituano significa suéter de cuello alto, o al menos así lo llaman aquí en México. Ustedes me pueden decir en sus países cómo llaman esa prenda. En lituano para esa prenda, suéter de cuello alto, tenemos una palabra en particular, digamos así, y es golfers, golfers, o bueno, perdón, golfers. Muchas veces las personas, la l en este caso, la pronuncian como suavecita, aunque gramaticalmente hablando no debería de ser suave la l, pero como sea, yo creo que no requiere de ninguna traducción al español. Ustedes saben que son o sea, que significa golfers o golfers, digamos así. Incluso golfers en lituano también es el golf, o sea, el juego golf, no solamente el suéter de cuello alto, así que por si pues por ahí escuchan esa palabra en lituano, o bueno, entre los lituanos tal vez aquí en México o en otro lugar también, pues no vayan a pensar mal. Otra palabra que existe en ambos idiomas, se escribe de la misma manera, no más que en español se pronuncia de una manera un poquito diferente, digamos así, pero por si la ven escrita y pues de lo más seguro es que la van a ver escrita, digamos en algún lado, tal vez más en las tiendas, o sea, supermercados. Y es guerra, guerra, para ustedes sería gira, gira, o sea, como girar o una gira de, no sé, de conciertos, digamos así, que luego la gente hace, digamos así. En Lituania, guerra es una bebida hecha a base de pan, es una, bueno, una de las bebidas tradicionales, por así decirlo, es una bebida fermentada, o sea, cuando, bueno, digo, no sé cómo la hagan en las fábricas, pero digamos que históricamente es una bebida, digamos, o su receta original es esa, o sea, es pan fermentado, digamos así, y pues por eso digo que esa palabra la van a poder ver más que nada en los supermercados. Voy a mencionarles un nombre, no recuerdo, creo que hay otro más, sí, hay otro más, bueno, más bien otros cuatro nombres en esta lista esta vez. También tengo un video de nombres que tienen significado, como por separado, significado en español, por si lo quieren ver. Pero bueno, aquí anoté también los nombres, no solamente palabras simples, por así decirlo. Y es un nombre de mujer, en Lituano o en Lituania sería Nomada, Nomada, hay incluso una artista que se llama Nomada Marchenete, pues no es la que se me ocurre, digamos así, obviamente habrá más mujeres que se llaman así. Y siento que al escuchar ese nombre ustedes pueden pensar, llegar a pensar al menos algunos o en alguna ocasión en tres palabras en español, que es Nomada, porque realmente es así, Nomada, Nomada, suena muy parecido, digamos así, aunque la E en Lituano es un poquito más abierta, digamos así, y es un poquito más corta en este caso. Pero decidí anotar este nombre porque pienso que en alguna ocasión, en alguna situación, ustedes pueden pensar que dicen Nomada, o sea, en español, en vez de que es un nombre Lituano, Nomada. Otra palabra que existe en ambos idiomas, en ambas lenguas, solamente que en español se escribe con una letra diferente, por así decirlo, pero suena igual, digamos así, y en este caso puede, tanto puede tener el mismo significado como puede tener otro significado, digamos así, pero aún así anoté esta palabra y en Lituano es cremas, cremas, y sí es crema, o cremas en español, en plural, no más que en Lituano escribimos con K, y en español es con Z, con Z, con la letra C, ese de casa, como dicen aquí, entonces cremas en Lituano o Lituania significa solamente, bueno, normalmente, en la mayoría de los casos se refiere al producto corporal, por así decirlo, puede ser crema corporal, o de manos, digamos así, en México, crema significa también, o sea, en plural, o en singular significa crema para comer, o sea, crema ácida, en otros países lo llaman de otra manera, nata, creo que en España me pueden corregir, obviamente, pero bueno, es un alimento, digamos así, en Lituano cremas no es un alimento, al menos que se refieran a la crema que se ponen a los pasteles, digamos así, o sea, como esa crema dulce, digamos así, pero no tiene nada que ver con la crema ácida, o crema, o sea, crema ácida como lo conocemos aquí en México, así que sí, cremas en Lituano es bueno, podríamos decir que otra cosa. Otra palabra de la lista es un verbo en cierta forma, por así decirlo en tercera persona, tanto en singular o en plural, por cierto, tienen el video de los pronombres, por si se lo perdieron, no es el primer video de este video que están viendo, pues sepan que tienen, hace unas semanas les subí ese video. Entonces, en tercera persona, en singular o plural, tenemos el verbo decir, que suena como saco, saco, por ejemplo, él dice o ella dice o ellos dicen, sería, y es saco, y es saco, y es saco, o yo es saco, que sería, ellas dicen, y pues suena como saco, o sea, para los mexicanos el saco es ropa, digamos así, nomás que en Lituano escribimos con la letra K, todas las palabras se las estaré dejando en la pantalla, pero suena igual, ¿no?, como saco para abrigarse, para ponérselo, digamos así, en otros países tienen otras palabras para esa aprenda, por ejemplo, en España dicen chaqueta, en México no tiene un muy buen significado de esa palabra, pero bueno, digamos, tenemos esas dos palabras muy parecidas, solamente que con significados diferentes. Otro nombre de esta lista del día de hoy es Agne, Agne que sería como Inés, creo que en español sería Inés o Agnes, este, también existe esa versión en otros idiomas, y lo decidí a anotar este nombre porque me habían comentado, pues hace un rato ya, pero me habían comentado que les suena, les puede llegar a sonar como Agne, y dije, bueno, yo sí le puedo ver por dónde va el asunto, digamos así, aunque a mí no me suena, o sea, a mí como lituana, no me suena igual Agne y Acné, pero bueno, puedo ver tal vez el parecido, y pues sepan que Agne es un nombre y no tiene, nombre de mujer no tiene nada a ver con el Acné. Otra palabrita de esta lista es Boba, Boba, y no tiene nada que ver con la palabra Boba, este, o Bobo en español, este, que tiene otro significado completamente diferente. En Lituania Boba es como, como aquí dicen a las mujeres viejas, tal vez sería como lo más parecido, por así decirlo, como dicen mi vieja o algo así, aunque bueno, algunos lituanos tal vez han de decir, o sea, hombres para sus esposas, digamos así, Boba tal vez, no me gustaría que me dijeran eso, digamos así, pero este, es básicamente cuando los hombres, por ejemplo, se refieran a las mujeres, de repente en sus plásticas dicen, ah, las viejas, no sé qué, pues en Lituania pueden decir esa palabra, Boba, Bobos en plural, digamos así, básicamente su significado tal vez sería una mujer, muchas veces mujer vieja, digamos así, y pues nada que ver con el significado en español. Otra palabra en lituano que se parece a un nombre en español, pero más que nada por cómo se escribe, no tanto por cómo se pronuncia, y es Yose, Yose para ustedes sería como José, nombre José, nombre masculino, y Yose significaría como en ellas, por ejemplo, que hay algo en las cajas, ¿no? Deje, en lituano es deje, caja, entonces si no queremos decir la palabra caja y queremos decir que en las cajas hay algo, decimos en ellas hay, no sé, hay libros, por ejemplo, diríamos Yose, o sea, ese pronombre, y pues no es un nombre, no es un nombre, es pronombre en lituano. Y bueno, la última palabra del día de hoy, de esta lista, es un nombre, ahora sí que un nombre en lituano, pero no es un nombre en español, aunque ustedes tienen su nombre, este, que es el mismo nombre, no más que es, tiene otra forma, por así decirlo, y en lituano es Edita, Edita, para ustedes sería Edith, y en muchos, yo creo que hay idiomas, en inglés creo que también es Edith, al menos así lo recuerdo, y esta palabra, este nombre, de hecho me lo señalo, por así decirlo, no hace mucho mi esposo, estaba viendo una traducción mía y ahí aparecía el nombre, pues de una persona, digamos así, en la traducción, y me dijo, ¿así se llama? Dije, pues sí, así se llama, hasta que me cayó el 20 y él me dijo, es que es como editar, ¿no? Editar un texto, vaya, digamos así. Dije, sí es cierto, porque uno cuando ya habla, pues bastante viene otro idioma, siento que de repente no se da cuenta de que hay palabras o algunas palabras existen en ese otro idioma y tienen ese otro significado, digamos así. Al principio cuando vas aprendiendo el idioma, pues sí, te vas a dar cuenta como más rápido, pero ya cuando lo manejas bastante bien, tienes un nivel bastante bueno, digamos así, de repente ya no lo sientes, ya no te das cuenta, por así decirlo, así que gracias a mi esposo por ese comentario, digamos así. Y sí, edita es como edit en español y pues no significa editar. Y pues nada, hasta aquí este videíto de este pequeño vocolario, digamos así, que pues compartimos, por así decirlo, o sea, esas palabras que compartimos en lituano y en español, pero con diferentes significados, espero obviamente que les sirvan, que no tengan ideas malas al escuchar algunas de esas palabras, digamos así, y pues me pueden dejar saber en los comentarios qué palabra les sorprendió más, qué palabra a lo mejor ya habían escuchado, leído, les habían dicho tal vez, si ya se sabían ustedes el significado, a lo mejor algún nombre de los que mencioné en este video, pues todo en los comentarios. Y pues nada, si tenían dudas, preguntas, sugerencias, como siempre me las pueden dejar debajo de este video, suscríbanse a este canal si todavía no lo hayan hecho, denle me gusta para que pues este video llegue a más personas, incluso por favor comparten este video con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre el idioma lituano, tal vez quieran aprenderlo o lo estén aprendiendo en este momento. Y nada, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en el próximo video. Bye!